Hola amigos, que tal, soy Jorge de ferroar.es Os voy a mostrar estos repuestos Que bueno, ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros Telefónicamente, vía por correo, para ver si podíamos conseguir Repuestos originales de las lámparas de estilo clásico Bastante antiguas, que se han dejado ya de fabricar De este tipo de farol Que utilizan parafina o petróleo Que es la referencia Petromás 834 Bueno, o similares Bueno, hemos conseguido del fabricante Petromás Lo que es el cristal Original Bueno, podéis ver El típico característica de este cristal En forma de Así de globo Porque ya que va así en la parte inferior Para todos aquellos que queráis saber Con la referencia, esta es para el modelo 834 De Petromás Bueno, pues tiene aquí un diámetro aproximado De unos 11 centímetros con 3 11 y medio Aproximadamente un largo Pues tendrá De unos 12 centímetros Y medio Esto sería lo que es el tema del cristal Y bueno Y lo que sería las camisas Que también la hemos conseguido Que esta, bueno Es para la referencia 834 Y también valdría para La lámpara Petromás La HK250 Esta camisa valdría perfectamente para los dos Estos son de momento Los únicos repuestos Que hemos podido conseguir De fabricante Petromás Para las lámparas antiguas Referencia Petromás 834 De momento no hay nada más De repuestos originales Espero que esta información Os haya servido de ayuda De todas formas Si necesitáis algún tipo Más de repuesto Aquí abajo en el vídeo En el comentario Podéis poner Qué tipo de referencia Necesitáis Y a ver si el fabricante Lo tiene De todas formas Si entráis en la página web De Ferrogar www.ferrogar.es De todas formas Habrá un enlace Aquí en la información del vídeo En donde podréis visitar Nuestra página web Y en el blog Tenemos especies De este tipo de lámpara Espero que esta información Os haya servido de ayuda Un saludo